Hola buenas, este es un vídeo para la gente que le gustan los pistachos, aquí en la sierra de Segura Las Villas, provincia de Jaén, término Arroyo Los Jancos B. Voy a demostrar cómo aquí en estos cerros se puede dar el cultivo del pistacho. Estamos viendo que estamos en una zona alta, aproximadamente unos 700 metros de altura, y lo que vamos a ver es unos injertos que he hecho este año en unas cornicabras autóctonas de aquí, criadas aquí, por la suerte la semilla de algún pájaro, y el motivo de este injerto es una futura plantación que quiero hacer aquí en estas cuestas. Aquí se puede ver una yema injertada hace unos 15 días y se ve muy fresca. Esto seguramente que este injerto sea efectivo. No me gustaría que brotara ahora, que brotara dentro de la próxima verdor, que sería en marzo por ahí, porque si no, si brota ahora, aquí en estos cerros se pueden quedar helados. Aunque capaz que le da tiempo a lignificar. Aquí vamos a otro, que a este le quité el precio, para ver si había agarrado, y seguramente haya agarrado. Esto se ve muy verde, muy fresco, y ya lo veremos el año que viene. Este año no creo que brote esta porque se ve muy apagadilla, pero verde. Se ha quedado en descanso. Ahí me he dejado una, por si luego quiero injertar. He pasado un injerto de primeros de año, en febrero, marzo, un injerto de invierno se llama, que no se hace mucho por estas zonas, pero quiero probar a hacerlo, a ver qué éxito tiene. Y aquí en este punto, que es un punto alto, y como todavía no está puesta la plantación, que la quiero poner entre media de las calles de los olivos, y hacer un cultivo intensificado, de cada cinco metros, y el día que tengan diez años, si se juntan mucho, arrancarles medio. Pero mientras tanto, estaré cogiendo una producción, esos primeros cinco años de cosecha, que me ayudarán a pagar y a rentabilizar el cultivo del pistacho. Ahora os voy a enseñar a otro puntalillo que hay aquí, que está más bien metido en un rollete, donde también tengo injertado un macho, unos machos y unas hembras, que a uno le he pinzado, para ver si los injertos han sido efectivos, y a ver cómo es la brotación. Y yo creo que las fechas que estamos deben de estar ya brotados, si el injerto ha sido bueno. He preferido poner más machos que a hembras, porque de esa manera, cuando yo ponga el cultivo, si el macho está crecido, tendré polen ya, y tendré una buena polinización. No tendré tanto pistacho vacío. Entonces, vamos a verlo. Y vosotros estaréis pensando, ¿cómo va a poner tantas plantas de pistachos con lo cara que es la planta? Pues lo mismo que han nacido estas salvajes. Voy a hacer un viverete, cogeré las semillas, y yo me las criaré, que lo pondré en varios vídeos también, para que lo vayamos viendo todos. Aquí tenemos otro injerto, que algún animal, la ha arribado al peciolo, pero se ve que está verde. La yema no está muy escamada, no está muy escamada y se ve verde. Este posiblemente varga. El gato me lo deja sin injertar, por lo que he dicho antes, para probar el injerto de invierno. A ver qué tal efectivo se da. Ahora vamos a ver la que ya ha brotado, que de lejos la he visto, que ha brotado, porque la pincé hace tres días, viendo que quería, y como tengo cuatro injertos en el mismo punto, digo, ¿para qué quiero tantas? Que luego dejaré dos para yemas, uno para árbol, y otro que quitaré. Aquí tenemos el primero, que es una yema de kerma, variedad, y se ve muy verde, está agarrado. Ya que broten en enero o febrero, no, brotan para marzo, tomo mano. Para marzo le pinzaré por aquí, le dejaré este de tirasabia, este de aquí le dejaré de tirasabia, y cuando pase el año, entonces le quitaré el tirasabia si ha cogido un crecimiento de unos 40 o 50 centímetros, que con el tronco que tiene aquí, no creo que tenga problemas, incluso yo creo que ya de la medida para quitarle la punta. Luego aquí tenemos otro, que tiene pinta de ser un kerman, sí, una hembra. Y también se ve enganchado, un poco más seco. Luego aquí arriba he puesto uno alto, que este seguramente sea un piter, por eso lo puse tan alto, para conseguir antes que estuviera alto, una buena polinización, y ya que tenía un tronco recto, digo, ya eso que lo adelanto al árbol. Luego aquí tenemos otro piter, que es el que probé a pinzarlo, y como podéis ver, a ver si consigo enfocar bien. Se ve brotar la yema, pero no consigo, a ver, ahora, a ver, esa yema ya ha brotado. Esa yema de aquí, aún más, dejará de funcionar, esperemos que le dé tiempo, a críame la yema. Si no, por lo más seguro que coja, venga un hielo y la hiele. Pero como tengo más injertos, es así a modo de prueba, para ver si brotaba o no brotaba, si eran buenos los injertos. Como veo que son buenos, a la primera en esta zona, entonces, esto, yo creo que va a ser muy buena idea hacer aquí un cultivo de pistacho. Con el tiempo, se verá. Y el que sigue el canal lo verá, como esta finca de oliva, se convierte en una finca mixta de oliva y pistacho. ¿Y por qué? Porque así tendremos más variedad de cultivo. Luego hay que tener en cuenta que la hoja de pistacho, cuando se cae al suelo, lo que hace es darle más humedad al suelo. Luego, al descomponerse, es una descomposición en la que críen unos microelementos que le dan fortaleza y vigorosidad al olivo. O sea, vamos a tener dos plantaciones y una plantación va a hacer que la otra tenga más fuerza todavía. Porque aquí ya se ven unos buenos olivos podados de este año. Pero si le aportamos más humedad a este suelo, ahora mismo tenemos un suelo deshabitado, muy erosionado. Hice los suelos este año y este año ya quiero empezar a dejar cubierta verde. Y curar nada que es lo que se ve arreglado del suelo. ¿Por qué? Porque al dejar la hierba lo que voy a conseguir es que toda la tierra que se va desprendiendo, aquí que tenemos unos 40 de inclinación, se vaya apoyando en la hierba y toda esta piedra se vaya tapando. Entonces, el día de mañana voy a tener un olivar limpio de piedra y con los suelos muy limpios. ¿Qué pasa? Que cuando tenga mucha hierba se puede quedar la aceituna en la hierba, pero si no se queda la hierba se va a quedar entre las piedras y se va a perder igualmente. Y cuando tenga el cultivo del pistacho, toda la hoja y toda la pinocha que me desprenda, pues ahí se va a quedar. A ver si intentamos de hacer una cubierta vegetal fuerte y estable. O sea, si queréis saber más del cultivo de la oliva y el pistacho, iré haciendo una serie de vídeos. Mostraré también cómo se recolectan las semillas, cómo reconocer una planta de cornicabra salvaje desde pequeñica. Por si está en algún cultivo de oliva y la queréis trasplantar para el día de mañana ponerla en vuestra plantación en alguna farta, también lo haremos. Y qué más deciros. Pues que espero que tenga éxito la plantación, ayudaros y asesoraros lo que pueda. Y con el tiempo veréis que esto es una cosa de futuro. Ya que estamos, que se nos está cayendo el olivar, desgraciadamente por los precios y la masificación del cultivo, pues habrá que probar con otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!